El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Damos inicio a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile, institución que agrupa a las seis academias. En el día de hoy tenemos la presencia del profesor Bernardino Bravo Lira, Premio Nacional de Historia del año 2010 y al mismo tiempo miembro de número de la Academia Chilena de la Historia. Profesor Bravo Lira, un placer tenerlo con nosotros. Yo celebro mucho esta invitación porque realmente estos temas conmueven a la gente. Exacto. Hoy día lo hemos dedicado expresamente a que nos ilustre sobre el tema de la historia de Chile, en realidad. Si una visión global, en base a las numerosas publicaciones que todos conocemos del profesor Bravo Lira, podríamos entrar inmediatamente en materia, hablando un poco de la forma tradicional en que se ha enfocado el tema histórico en Chile. Casi todos los historiadores, y no solamente en Chile, sino en el mundo, abordan el discurso histórico, la narrativa a través de una periodización. Dicen de tal fecha a tal fecha. Yo me acuerdo muy bien de Spengler, por ejemplo, que hace de las épocas fáusticas de las culturas, las épocas, qué sé yo, distintas. Heroica. La época heroica. Y cuando eso uno lo trata de aplicar a la historia universal, también encuentra problemas. El comienzo de la Edad Media, por ejemplo, Ripi Daén decía que era del año 732, cuando los árabes fueron derrotados en Poitiers. Otros decían la caída del Imperio Romano Occidente. Pero, ¿cómo es el caso en Chile? ¿Cuál ha sido la escuela historiográfica que ha predominado para esto de la periodización? ¿Y cómo estamos hoy? Bueno, yo diría que hoy día estamos en una época en que está desahuciada la visión habitual de la historia de Chile, y que la gente ha recibido incluso en los colegios, en los manuales. Esa exposición es muy sumada, es europea en el fondo. Dice conquista, está mirada desde el punto de vista europeo. Después dice colonia, sí, es independiente de Europa. Y tercero, independencia, significa una afirmación frente a Europa. Góngora hace 50 años, en un libro sobre el Estado indiano, refutó o denunció la artificialidad de esta visión. ¿Y qué dijo él? La primera etapa se llama formación. La conquista es la formación de una nueva realidad y de una nueva nación. La segunda es la etapa de consolidación, que corresponde al barroco y a todo el esplendor de una cultura propia en América, desde México hasta, podemos decir, Concepción, el sur de él. Entonces, es una época esplendorosa. La segunda, en que florece una cultura similar a la europea, pero no dependiente. Y la tercera época es la época de la ilustración. Tanto en Europa como en América, frente a la visión de la historia como un espectáculo del barroco, se desarrolla una visión crítica del pasado. Y entonces, esa es la época de la ilustración. No se aceptan simplemente las cosas como aparecen, como se ven. Por el caso del escritor este barroco que tú has estudiado. Ya se dice, no, no, no. Este criticón, esta obra de este tipo, no están de acuerdo con la exigencia de la crítica. Entonces, esta es la tercera época, la época de la ilustración. Y este libro versa sobre la época de la ilustración en Chile. Y esa periodización, uno podría pensarla que es universalmente aplicable a los estados-nación o no. Porque tenemos aquí una dificultad. Está bien, si uno piensa en Chile, ¿desde cuándo Chile es un estado-nación? Esa es una materia también... Y analizada por Góngora también. Claro. Pero es aplicable en el sentido de que si yo dijera, bueno, tenemos una división tripartita en cualquier estado, entonces vamos a ver cómo fue Alemania, por ejemplo. Claro. O sea, es que, bueno, vamos a decir. Esta división es una división de la historia europea y de Iberoamérica. Los demás países, Estados Unidos, Rusia y demás, están al margen de esto porque no conocen el barroco. Entonces, no tienen ese punto de partida, sino que reciben ya una ilustración fabricada en Europa. En cambio, nosotros contribuimos a formar esa cultura barroca. Y la segunda pregunta es muy distinta. El estado nacional, en el fondo, nació en Italia en 1860 cuando, por exigencias de la crítica, se dijo, no, los italianos forman un solo estado y no cinco estados. En el año 70 se hizo la Unión Alemana y eran como 500 estados que quedaron reducidos a uno con sus varios reinos, varios elementos. ¿Y cómo podríamos decir el caso español? Porque parece que España, el esfuerzo de la reconquista también contribuyó a la cierta unificación, o el caso de Francia. No, yo diría, Francia, o sea, cada país tiene su propia historia. Entonces, si empezaban por Francia, los reyes de Francia son, como dicen los historiadores, los ressemblers de la Francia. Son los que hacen la unificación de las tierras de Francia. ¿Qué hablan? La lengua docla, pero ellos la unifican. Su papel es muy parecido a los rusos. También ellos, los ares de Rusia, unifican pueblos, territorios y constituyen una... Pero la historia del centro de Europa es no una historia de países, sino de pueblos. Entonces, hay dos Europas. La Europa de los países como Rusia y como Francia y la Europa de los pueblos como Alemania, Austria, Hungría, Polonia. ¿Cómo sería el caso de España? Porque todos hemos aprendido también en el colegio que Castilla, León y Aragón... Son cinco reinos. O sea, es que, a diferencia de lo que ocurre en Rusia y en Francia, en la Edad Media Española, se fueron reconquistando los territorios dominados por los musulmanes y la reconquista se tradujo en cinco reinos. Uno musulmán, que es Granada, el último, y los otros cinco cristianos. Portugal, Castilla, Aragón y Navarra. Entonces, como la reconquista no se pudo hacer ni se hizo de golpe todo el territorio, el territorio se articuló en diversos reinos. Claro, bueno, existieron reinos también que desaparecieron, como el reino de Pamplona. Bueno, es que el reino de Pamplona iba a ser el núcleo de Navarra. El reino de Navarra después. Después fue Navarra. Pero la pregunta que uno se hace es ¿en qué medida esta idea barroca de la Ilustración contribuye al sentimiento nacional? ¿Por qué la imposición de una lengua, por ejemplo? ¿Por qué el castellano terminó imponiéndose al aragonés, al valenciano? Bueno, hay un dato, hay un dato demográfico en la época del siglo de oro, del siglo XVI los castellanos y los que hablaban castellano eran 8 millones, los que hablaban portugués, 1 los que hablaban catalán, 1 y al sur estaban los musulmanes. Entonces, resulta que el castellano tuvo una digamos, superioridad demográfica aplastante pero además sucede que Castilla fue la única que pagó impuestos porque los demás, los otros eran reinos demasiado chicos y muy complicados para aflojar sus impuestos. Entonces, los reyes obtuvieron un control sobre los impuestos en Castilla. Castilla tenía la población, el ejército y el dinero. Entonces, el predominio de Castilla es discutido. Pero no elimina la diversidad y la diversidad hizo crisis en la época del barroco cuando los catalanes pretendieron es decir, un alzamiento de los catalanes y Portugal, que por razones hereditarias había quedado unido a Castilla se volvió a separar en 1640 en la época del conde Duque de Olivares y la crisis. Entonces, ahí entró en crisis la unidad política de la península pero esa unidad nunca fue uniformidad eso es lo interesante y por eso hasta ahora es un problema. Porque si uno lo mira desde la perspectiva contemporánea hoy día, siglo XXI de nuevo tenemos unas aspiraciones de secesión en Cataluña. Claro, además yo diría no solo una muy injustificada actitud de no someterse al dictado de la mayoría que son castellanos porque los castellanos siempre fueron distintos y nunca pretendieron o sea, hubo un intento con los Borbones de disminuir la independencia de Cataluña pero la verdad es que la diversidad existe y lo que tuvo Castilla fue predominio no impuso su lengua, no impuso sus leyes ninguna de esas cosas y eso beneficia a América porque la historia de América es al revés allá había diferencia y los castellanos lo respetaron acá surgían diferencias y los castellanos se dan cuenta que el rey no podía desconocer que el Perú era el Perú, Chile era distinto Alto Perú, Bolivia y así sucesivamente y además el peso de los reyes no era distinto uno era muy rico otro como Chile tenía que ser sostenido el ejército por el Perú ¿Cómo se establecen las fronteras nacionales de esos nacientes estados hispanoamericanos? El primer día, prácticamente o sea, cada avance de la reconquista de la conquista de América por eso lo llama formación cada día articula un territorio primero se articula la Santilla bajo una audiencia en 1511 o sea, a los 10 años ya ahí tienen un primer y ese primer estado que tiene su capital en Santo Domingo el estado de la audiencia sirve de modelo para armar México que es inmenso, es un imperio pero también tiene una capital que ya existía, que era México pero ahí se pone una audiencia se pone un virrey Nueva España Nueva España, claro y como eso es demasiado inmenso ya en el siglo XVI se separa Guadalajara con otra audiencia la audiencia marca la frontera de los reyes Pero Guadalajara no se constituyó como un nuevo estado Sí, sí, se constituyó como un estado pero unido a México pero en México estaba el virrey que era presidente de México y allá había el presidente de esto no se llama Guadalajara es decir, la sede de Guadalajara pero se llama el reino de Nueva Galicia el presidente de Nueva Galicia también y lo mismo pasa no lo mismo pero sirve para entender lo que pasa con Chile se constituye el virrenato del Perú por el año 31 de ahí sale la expedición a Chile y nunca Chile se incorpora al Perú sino que se hace una presidencia el año 48 1548 estando vivo Valdivia se establece la presidencia de Chile no es presidencia la gobernación de Chile y el año 1609 con la audiencia de Chile se establece el estado de Chile y la presidencia nosotros tenemos presidentes desde 1609 hasta hoy esos son presidentes de la audiencia y después es que después al jefe de estado cuando es independiente le dan un título decente que es el de presidente porque hicieron un ensayo de llamar a los directores supremos porque una cosa tan ridícula no duró ni 10 años entonces volvió a llamar el jefe de estado se llama presidente y en todo el país americano pasa lo mismo entiendo que el primero que usó el título de presidente de la república en Chile fue don Manuel Blanco encalado sí, pero fue una cosa de facto curiosamente un argentino usando el título de presidente bueno, pero es que este argentino era hijo de un unidor de la audiencia de Chile que por ser pariente de otro unidor fue trasladado a Buenos Aires y además la audiencia de Buenos Aires es como quien dijera el último vagón del tren porque la nuestra es de 1609 y la de Buenos Aires es de 1780 y tanto claro cuando se funda el Virreinato del Plata claro, cuando hace el Virreinato del Plata que ya es al final del imperio justamente justamente entonces por eso cuando uno habla de estas cosas tiene que tener en cuenta tiempos y lugares lo mismo en Europa esto es un reino hasta desde cierto tiempo después es parte de una monarquía compuesta de varios reinos como el centro de Europa por ejemplo Hungría reino desde el año 1000 o sea eso significa que no se lo traga el imperio alemán es independiente y después el reino de Hungría se une atacado por los turcos rescatado por los austríacos se une a Austria entonces uno tiene que ir manejando tiempos y lugares en Chile se manejaron también dos conceptos capitanía general y reino de Chile no, no, no son dos o sea son tres conceptos y son uno solo porque el presidente es presidente de la audiencia porque ese es el cargo de mayor dignidad no hay otro por encima pero además es capitán general del ejército entonces se llama presidente capitán general y además es gobernador del reino en la misma persona con los tres cargos exacto pero la designación de capitanía general y de reino cuáles son se usaban intercambiablemente o tuvieron su periodo no, no no, no es que cada uno el sistema ¿es una forma distinta de designar? no, no, no el sistema digamos jurídico barroco una misma persona desempeña varios cargos entonces él desempeña el cargo más noble de presidente pero es también gobernador campanario político y es militar y cuando uno entiende esto entiende por qué Hispanoamérica después de independencia es tan inestable porque se intentó de una forma suicida separar el gobernador del jefe del ejército entonces el jefe se toma el gobierno o el gobierno se toma entonces en América parte de la la llamada anarquía hispanoamericana es por haber separado dos cargos que habían estado tres siglos unidos siempre en la misma persona esa es una hipótesis no, no una hipótesis es una realidad eso es lo que va pasando o sea el que llega a ser presidente entonces quiere tener el mando del ejército y el que tiene el mando del ejército se quiere tomar el poder y como el mago viene mal siempre hay motivo ahora hemos aludido varias veces durante esta conversación al término barroco yo creo que muchas personas que nos escuchan les gustaría un poco de precisión semántica bueno pero empiezo tú por el autor que tú has estudiado mayor sí bueno Baltasar Gracián yo creo que la culminación del barroco como una etapa de la cultura en la cual lo que se quiere decir no es nunca lo que se dice bueno a ver pero yo te diría eso es exacto pero hay que hacer por qué porque el barroco tiene una visión teatral del mundo entonces para ellos la historia es un espectáculo y cada persona importante o no importante juega un papel y tiene que jugarlo bien esa es la visión del lector y por eso las obras de este autor cuando se refiere al criticón o cuando se refiere al héroe o al héroe que se yo siempre están dibujando por decir la figura ideal del que desempeña bien su papel y eso lo puede ver y tú dices la gente no sabe lo que es el barroco miren los cuadros en la época del barroco un general se viste como general y en qué se conoce todavía los generales se ponen hasta los hispánicos se ponen hasta ahora una cinta roja en la cintura o sea que el general es un general después este es un obispo este es un terrateniente la gente se viste como lo que es en la época del barroco porque en el fondo esta visión teatral exige que uno aparezca como lo que es y ahí aparece el problema de la representación o sea yo aparezco como lo que tengo que representar bien mi papel y por eso está el disimulo la apariencia todo eso de lo cual trata Gracia claro concepto del concepto claro y después podríamos agregar en Chile por ejemplo uno grande representante del barroco es Alonso de Ovalle el primer americano que fue considerado por la academia en el siglo XVIII como la academia española como clásico de la lengua castellana nació en 1601 en Santiago murió en 1651 y por 1728 se le contempla en el diccionario de autoridades más de 200 veces como maestro de idioma entonces esto de la colonia Chile no era ninguna colonia tiene una maestría y un dominio de la lengua impresionante y así como eso por ejemplo otro autor de la misma época que publicó su obra el año 1639 ¿por qué lo digo? porque primer tomo porque Valdivia llegó en 1541 antes de que se cumpliera un siglo afundado de Santiago un santiagino publicó el más grande comentario de Don Scoto que existe hasta ahora son tres tomos de los cuales dos han publicado y la incuria de los chilenos no ha publicado nunca el tercero vaya pero ahora todo todo tiene su explicación digamos ¿cómo pudo un chileno publicar una obra de ese calibre que se emplea en todas las universidades en 1639 porque su hermano era regidor de Santiago inmensamente rico y costeó la edición pero la obra no es por la fecha que apareció famosa sino porque el texto es invaluable entonces en la época del barroco no hay este centralismo propio de la ilustración hay que se juntan las figuras políticas las figuras literarias además el mismo el mismo Gracián nunca estuvo en Madrid o sea no trabajó en Madrid ni qué se yo hay una figura de claro bueno de Huesca de Huesca qué se yo bueno es que eso es así la época del barroco en que todo el mundo es considerado actor por decir así y hay actores primero y segundo y frustrado y exitoso ahora recuerdo haber leído probablemente Spengler también que cada época de las históricas que la tradición historiográfica reconoce como barroco tiene un arte que le es propio claro Spengler dice que el arte barroco por excelencia fue la música es cierto también eso dice Spengler eso dice Spengler claro dice que cada periodo ahora habría que ser habría que a lo mejor hacer un pequeño matiz porque entre las artes en la época del barroco se considera que la reina es arte de la arquitectura y hoy día lo que o sea hoy día se puede definir la Europa Central es barroca porque todas las iglesias los palacios y todo son barrocos y la América no conoce otra cosa que el barroco si uno va a México va a Colombia al Perú Chile por los terremotos no tiene tanta la arquitectura compite con la música y yo diría que la afirmación de que la la forma artística máxima del barroco es la música es claro Brahm Bach Vivaldi eso es claro pero en América no hay ninguna de esas cosas es decir hay algunos compositores hay una ópera nomás que se hizo en Lima qué sé yo entonces en América la forma arquitectónica predomina con cierto esfuerzo de imaginación uno podría decir que la arquitectura es una música petrificada ah eso claro ahí sí toda esa ornamentación tú no lo identificas barroco con la ornamentación ¿no lo dice Graciane en alguna parte? yo creo que sí pero no tenemos suena suena a Graciane claro es una música petrificada como una con toda esa ornamentación de las capas distintas de visualidad ¿sabes de dónde viene eso? ¿por qué se llama barroco? ¿de dónde salió esa palabra? esa palabra tiene su origen en una perla encontrada en la zona de la India que en lugares es lisa como son todas las perlas tenía como pequeñas erupciones entonces eso lo llamaron los portugueses barruecos y como todas las cosas raras eran mucho más valiosas que las demás perlas y de ahí viene el barroco es algo que es tan si no rebuscado pero no es tan original tan sin paralelo que y si uno ve la arquitectura barroca y la música barroca se divierte en la elegancia el juego el equilibrio y el desequilibrio uno ve que de ahí viene la que se llama barroco y el centro barroco arquitectónico yo creo que es sin duda Roma o sea los países barrocos iglesias templos casas decoración todo son centro Europa Iberoamérica pero los grandes genios del barroco en la música y en en la arquitectura son tan Roma bueno Bernini esa claro ahora hubo el año pasado hubo una exposición sobre el barroco en Roma y hay un catálogo que se yo entonces se ve que pasada la guerra de religión que son mediados del siglo XVII la consolidación de la Europa después de eso se plasma más en la plaza de Sanamona por ejemplo en la plaza de San Pedro que son modelos mundiales ahora es interesante esto porque me lleva a pensar no sirven estas denominaciones tan incluyentes para designar periodos históricos estilos artísticos formas de pensar porque también recuerdo voy a de nuevo a Cidad de Spengler dice el renacimiento es una invención porque los renacentistas en realidad no reconstituyeron la cultura antigua sino que tomaron de la cultura antigua lo que estaba de acuerdo con sus preferencias y gustos de esa época o sea no hicieron una revitalización de Grecia y de Roma sino que tomaron de ahí lo que a ellos les parecía que era interesante y lo convirtieron en algo que es totalmente propio o sea la palabra renacimiento él dice no debiera utilizar es como Palmira ahora que reconstruya Palmira está reconstruyendo un modelo en cambio los renacentistas se quedaron extasiados ante la cúpula hasta que la pudieran hacer porque se demoraron muchísimo tiempo en descubrir el secreto de la pluralidad que lo hizo en Florencia digamos entonces ellos se inspiran pero están haciendo cosas nuevas la plaza de San Pedro no existe ninguna cosa no tiene antecedente alguno claro bueno eso ponen en servicio también los nombres de los falta un punto del barroco el barroco huye del equilibrio entonces por ejemplo busca el contrapunto el modelo de barroco es el Quijote en que no tiene un héroe esa novela tiene dos por lo menos y si que se contraponen bueno aquí en Chile las payas lo mismo es barroco popular pero barroco y San Pedro termino en la plaza no es redonda tiene dos partes y una fuente en cada una vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el profesor Bernardino Bravo Lira en Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo progreso y difusión de las letras las ciencias y las bellas artes retomamos ahora nuestra conversación con el académico número de la Academia Chilena de la Historia Don Bernardino Don Bernardino Bravo Lira y estábamos conversando acerca de esta curiosa definición que el término como cuando uno usa barroquismo barroco de alguna manera se convirtió en algún momento en algo peyorativo también también en el sentido de que este demasiado europel demasiada ambigüedad demasiada qué sé yo ornamentación oculta también junto con mostrar y esto que hablábamos de la polifonía de las obras literarias también Baltasar Gracián por mencionarlo de nuevo Andreno y Critilo son dos dos formas de mirar sin embargo estos rasgos barrocos uno los podría encontrar también en otras épocas históricas o no bueno es que sabe una cosa los términos históricos son nombres que sirven para designar un conjunto temporal y cultural entonces estos conjuntos se descubren de a poco entonces al principio cuando mire esto tiene una particularidad le pone un nombre y después se va llegando a un nombre digamos más adecuado a toda la extensión de la realidad y con el barroco pasa lo mismo cuando se descubrió el barroco uno fue el barroco histórico y cuando se descubrió el barroco en el siglo XIX no me acuerdo y Wilfried un alemán cuando descubrió se consideraba entonces estas cosas arrojas demasiado complicadas demasiado rebuscadas queremos la sencillez descubre el encanto de eso y como lo llamo el arte de la contrarreforma porque coincide el esplendor de lo roco con el apaciguamiento después de Vesfalia y la estabilidad del concilio del concilio pero en América resulta que había comenzado antes y en Europa también entonces poco a poco la palabra ya no es el arte hay gente que se da de culto y dice ah el barroco el arte de la contrarreforma ese fue el primer nombre que tuvo y que hoy día se la comprendió superado fue el primer chispazo para entender que eso no era un absurdo pero ahora cuando uno habla del gran teatro del mundo que es la expresión de Calderón de Calderón la historia como un espectáculo los hombres como un como actores y demás entonces está hablando ya del barroco como una época que y ahí te voy a decir un ejemplo que inventó el reloj de pulsera porque como hay que actuar bien no se puede perder el tiempo y por eso en la mentalidad y hay mentalidad en la mentalidad barroca el tiempo no vuelve o sea que hay que hacer las cosas a la primera lo mejor posible y ir las perfeccionando que sea entonces esa mentalidad de que el tiempo no vuelve es como es que se llama un rasgo del barroco que en el arte de la contrarreforma ya no se sabía nada o sea es decir hay un momento en que el sombrero coincide con la cabeza pero es una denominación histórica ahora está basada en en la mentalidad de la época que se yo estamos conversando con el profesor Bernardino Bravo Lira y entonces ¿por qué en algún determinado momento se acaba esa sensibilidad barroca o persiste eso aterradamente como un aporte a la cultura que permanece siempre y que uno podría encontrar siempre una dimensión barroca porque después viene según leemos en tu libro la ilustración con esta idea del poder centralizado de la simplicidad clásica claro revolver al clase del clasicismo nada de adorno bueno esa es otra expresión famosa del despotismo ilustrado pero es como el arte la conforma eso o sea fue una construcción verbal interesante porque también permitió es conocido al origen el despotismo ilustrado habló un autor ruso para referirse al empeño modernizador de los ares pero eso no se refiere a América por lo menos no lo pensaba ni sirve tampoco ni para América ni para la Europa es un extraeuropeo el que mira las cosas de esa manera sin embargo se dice siempre que Carlos III fue un rey típicamente despótico ilustrado que expulsó a los jesuitas es que la gente a veces quiere vengarse de Carlos III de estos reyes estos reyes tenían según se dice mal de piedra o sea construyeron cosas maravillosas aquí el puente de Calicanto la moneda los Estados Unidos no tenían más que choza cuando terminaron 1805 la moneda y además la moneda ¿cuántos otros edificios? entonces ¿qué pasa? que la gente se le venga un poco de los que fueron tan eficaces llamándolos despotas es una especie de homenaje a la dictadura es como decir solo en dictadura se pueden hacer cosas grandes después de los tramos estos monarcas inauguraron una forma de gobierno que se llama el gobierno eficiente y realizador no vengamos con discurso con cosas a ver ¿qué cosa? y entonces ellos construyeron y bueno aquí eso entra ya de lleno en mi libro porque Chile es un país hecho con una modernización desde arriba realizada por el Estado eso en Chile comenzó exactamente con Manso de Velasco 1737 ¿y qué hizo Manso de Velasco? fue a carse de espalda un país que tenía cinco ciudades inauguró una política de poblaciones y se fundaron cien villas desde Copiapó hasta Chiloé con la resistencia y los problemas entonces desde entonces el gobierno se preocupó se consiguió que el gobierno debía mejorar las condiciones de vida y entonces uno pregunta ¿y qué hacía el gobierno antes? bueno desde que nacieron las universidades y los Estados el gobierno se preocupaba de una sola cosa mantener a la raya a los malhechores cosa que es muy difícil como se ve hasta ahora porque a veces hay malhechores también dentro del gobierno o se compran o se corrompen entonces el fin del gobierno hasta la ilustración era mantener a los pasajes en país de justicia eso para Carlos V para Isabel la Católica para Valdivia perdón cuando Valdivia jura porque lo nombra el gobernador de Chile él está creando la gobernación de Chile lo nombra el gobernador de Chile y dice que nos mantenga en paz y en justicia dicen lo juramos para que nos mantenga en paz porque es el ideal pero ese ideal de un gobierno que se restringe a la justicia se amplía con la ilustración y ahí entonces el gobierno se hace benefactor claro el gobierno benefactor modernizador o sea él promueve la educación promueve las obras públicas y eso está incrustado en la mente de los chilenos de una moral de mínimo por así decir para que toda la gente viva en paz y justicia se entraría lentamente en una moral de máximos o sea hacer beneficios de la justicia que no se niega se pasa a algo más la felicidad pública entonces en nombre de felicidad pública se hacen caminos escuelas hay obras públicas y esa es una característica que tuvo el gobierno de Chile en alguna forma distinta de otros países no 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 ese es o sea si lo decimos de una manera brutal pasa lo siguiente la modernización desde arriba es una especie de complejo de los países que se sienten retrasados pero quienes son los dos países que no se sienten retrasados son Inglaterra con su desarrollo comercial y Francia con su desarrollo cultural entonces los demás quieren tener lo mismo que tienen esos otros y como no lo tienen espontáneamente el gobierno se hace cargo de reproducirlo artificialmente y por qué en esos países que imitan a otros no se ha dado espontáneamente ese fenómeno de establecimiento porque están mira un ejemplo de Alemania los príncipes alemanes que hacen entonces miran a los otros países oye nosotros no tenemos industria ya bueno entonces hagamos industria porcelana que es lo más fácil entonces todos hacen industria de porcelana y quienes son los consumidores de la porcelana el príncipe bueno igual los telares esos que había la real fábrica ellos promueven lo que no inventan lo que tienen los otros y nosotros no tenemos entonces por ejemplo la vida urbana favorece la cultura el trato la evangelización entonces por eso la política de fundación de ciudades es una política que fomenta la cultura y las condiciones de vida y esa es la que inicia en Chile Manso de Velasco y que la sigue hasta Montt o sea de Manso de Velasco a Montt hay una continuidad absoluta en que el fin del gobierno es mejorar las condiciones ¿y por qué hasta Montt? ah porque después nacen los partidos otro capítulo del libro nacen los partidos y empiezan o sea y empiezan a disputar sobre qué es lo que hay que hacer en cambio Montt copia por ejemplo las escuelas normales de Austria en el siglo XVIII las copia en Chile el surordnung es reproducido que en Chile y se hacen escuelas normales ¿qué son? escuelas que forman profesores y esos profesores permiten hacer las escuelas primarias ese es el sistema porque si yo hago escuelas primarias pero no tengo profesores estamos mal entonces Montt toma en ese caso el modelo de Phil Bigger que es un austriaco y luego que había triunfado en Europa y lo implanta aquí y siguiendo con ese razonamiento uno podría pensar que todavía el gobierno de Montt es de un gobierno autoritario no es que bueno es que eso es lo que hay que eso es lo que pretende revisar este libro porque también las numerosas revoluciones que hubo en ese tiempo en Chile parece que siempre se olvidan no es una segunda mire el gobierno de Montt pertenece a una segunda parte la primera parte es el gobierno modernizador de la monarquía que amplió la gestión del gobierno a las condiciones de vida y lo hizo en esa época se construyó el puente de Calicanto se construyó la moneda se construyó lo que el museo que era la aduana que era el museo precolombino el edificio del Cabildo el edificio de la Catedral el edificio de la Audiencia o sea mal de piedra o sea en ese tiempo el primer esplendor de Chile es la monarquía ilustrada y el secreto de la estabilidad de Chile posterior es que después de 1810 hasta 1830 en que toma el poder por Tales se se atraviesa por un maramo los gobiernos caen guerras civiles todo eso se acaba el año 30 y desde el año 30 ¿qué pasa? se retoma el gobierno ilustrado por eso se habla de la república ilustrada que continúa a la monarquía ilustrada y que ahora en eso en el libro hay un punto uno de los puntos interesantes es el siguiente ¿cómo hizo esta gigantesca obra por Tales de parar las revoluciones los alzamientos las luchas interiores que se yo y ningún gobierno volvió a ser derribado en Chile hasta 1924 ¿cómo hizo por tal eso? o sea hasta 1891 no, no, no no fue retirado fue una lucha entre el presidente de los partidos la verdad hay gente que dice si por tal era bueno si era malo si era alto si era bajo da todo lo mismo era un gen políticamente en 16 meses hizo todo esto en 16 meses hay algunos que se quejan que los dictadores duran mucho otros que los dictadores duran poco él necesitó 16 meses para hacer cuatro cosas primero un presidente esta vez monocrático que ya no está amarrado a las leyes como estaba el de la monarquía entonces es un presidente que tiene poder para mantener el orden y segundo el restablecimiento de la relación con la iglesia y la iglesia entonces volvió a evangelizar y a hacerse cargo de la enseñanza segundo punto tercer punto dos cosas nuevas regularizó las elecciones porque se habían inventado las elecciones pero una deshacía a la otra y en fin por ejemplo Camilo Enrique cuenta cómo apaleaban a los señores para que votaran y votaban un libro abierto y entonces al que votaban el lado que no quería el gobierno lo apaleaban eso está contado las elecciones eran el desastre más grande hasta portales portales regularizaron las elecciones y entonces como regulación de elecciones consiguió algo único en el mundo hispánico un congreso que duró hasta 1924 casi un siglo en sesiones regulares todo eso lo consiguió en 16 meses porque inauguró el congreso en 1831 entonces eso hasta ahora se sabe pero no se dice o no se ha atancado no se ve que la historia de Chile sufrió un vuelco porque en lugar de ir a la saga de las revoluciones más que revoluciones las rebeliones y qué sé yo se estabilizó institucionalmente y duró hasta el año 1924 y en el año 1924 se cayeron las cuatro cosas o sea el año 1924 fue puesto el presidente Alessandri Alessandri se puso de acuerdo con la iglesia e hizo la separación de la iglesia del estado las elecciones ya nunca más fueron regulares sino a periodo no más la segunda etapa de la elección y el congreso desapareció prácticamente porque fue cuatro veces restaurado y repuesto y como este libro llega hasta ahora se ve que después de 1990 las tres cosas que no funcionan son estas tres cosas que hizo Fortale no funcionan las elecciones porque la gente ni siquiera vota bueno ahora es el voto voluntario pero si el voto lo hicieron voluntario porque no no había votado a nadie antes entonces para facilitar hay que tomar las cosas en lo largo tiempo desde el 90 hasta ahora nunca ha habido una votación que alcance lo que fue la última que se hizo el año 88 cada vez son menos los votantes y además los votantes son más viejos porque los jóvenes ni siquiera se inscriben ni siquiera votan entonces ya perdió se perdió segundo el congreso es lo más desprestigiado que existe en el país lo dicen todas las encuestas lo dice Omen que era secretario del senado y que hizo un estudio en fin ahí en el libro está todo eso está documentado el congreso no levantó cabeza nunca más y eso que es pagado el congreso ahora antes no era pagado y después elecciones ah y los partidos los partidos que eran nuevos porque en tiempo de portal no existían ahora están agonizando porque desde el momento que cayó la unión soviética ya no se financian entonces andan buscando financiamiento por todas partes no lo digo porque el libro termina en 2011 pero lo que está sucediendo ahora es el epílogo de los mismos las cosas que se andan incluyendo ahora son prácticas a las cuales acudieron los partidos en vista de que no podían financiarse no tenían ningún peso qué sé yo entonces los tres elementos que ese elemento yo diría lo interesante es lo siguiente no es casual lo que pasa lo que pasa es que esos tres elementos fueron introducidos en el siglo XIX y forman parte de lo que podríamos llamar la mentalidad del siglo XIX y en el siglo XX ya nadie piensa que elecciones siguen para algo nadie piensa que los partidos siguen para algo eso no es una carga por lo menos son muy pocos los que todavía creen que esas cosas puedan funcionar ahora me da lo mismo lo que crea la gente el libro muestra que ninguna de las tres cosas funciona desde el siglo XIX es cierto que los partidos políticos como instituciones sociales organizadas en Chile desde cuándo podría uno decir que en Chile porque está bien en la época de Portales si bien no lo sabía en la forma moderna pero sí había corrientes de opinión uno podría decir pipiolos pelucones conservadores liberales en fin la palabra liberal por lo demás ha tenido tantas connotaciones a lo largo pero en qué momento diría uno que esa tradición de pensar que la opinión pública debe coordinarse en instituciones eso es sumamente claro debería ser conocido primero la palabra partido tenía un sentido siniestro después de la independencia y todo lo demás entonces el año 31 el primer aplauso primero uno de los aplausos que recibía Portales es decir se acabaron en Chile los partidos pero no se está refiriendo a organizaciones sino que ahora tenemos un gobierno en que podemos confiar eso es lo importante entonces la confianza en el gobierno derrumbó a los partidos en el sentido porque ella no tenía ahora siempre hubo gente que tiraba por un lado pero no eran no tenían una directiva unos fines permanentes y demás entonces ¿cuándo nacen los partidos? cuando aparece una directiva permanente un objetivo permanente aunque lo demás todavía por ejemplo nunca hacen los partidos son muy inteligentes nunca hacen ¿cómo se llama? un programa una declaración eso no hace eso es implícito entonces lo primero eso aparece en tiempos de Mont cuando se quiebra el núcleo gobernante de que el núcleo gobernante es la minoría ilustrada de la monarquía entonces ese es el que reconstruye Portales y Portales por eso divide a la gente en buenos y malos ¿qué es un bueno y malo? no tiene nada que ver con qué hacen sino buenos son los que apoyan al gobierno y la estabilidad y malos los díscolos no es un partido ahora en tiempos de Mont se produce el conflicto entre la corte suprema y el arzobispo Mont que debía haber mediado porque él era el jefe de estado y el pertorono no hace nada y entonces se forman dos grupos Mont baristas y clericales y después aparecen muy pocos pueblos radicales pero todo esto ya son partidos permanentes nunca hubo partido permanente en Chile antes de 1857 eso es totalmente sabido ese año se produjo la quiebra de la minoría ilustrada pero la quiebra no consiste simplemente en que la gente discrepe sino que se organiza para discrepar claro no para actuar y para hacer valer ahora eso se puede ver además claramente en la documentación es que la monarquía ilustrada y la república ilustrada la constitución del 33 incluso señala los fines del estado que son el servicio a Dios al rey y a la patria cuando se después de la independencia se dice a Dios a la patria y a la ley eso está en la constitución del 33 eso se acaba en el 57 entonces se habla de una cosa muy distinta la el libre juego de las creencias de las opiniones y de los contratos y de las voluntades en referido a la forma de gobernar claro claro o sea los fines del estado eran Dios el servicio a Dios a patria a la ley ya no se sirve a nadie sino que la política se centra en la lucha por el libre juego de las creencias las opiniones y de es un cambio eso se puede llamar liberal eso se puede llamar tal vez pensamiento democrático en el sentido de consensuar cursos de acción no es que ya es otra etapa que lleva a la ruina total pero en el primer momento ellos no derrumban nada es decir mejor dicho ellos se dedican a derrumbar la república ilustrada y a transformarla en una república oligárquica y esa oligarquía es la que hunde todo y eso se hunde en el año 24 o sea desde Monta hasta el 24 juega la es la lo que así se titula el capítulo incluso la política deporte de la oligarquía y estas estas revoluciones de 1851 1859 el alzamiento de 1891 contra revolución como hacía Anan Ramírez Necochea la contra revolución del 91 son distintas a la del 91 porque es un problema entre partidos pero la revolución del 59 es el último triunfo de Portales ¿por qué vamos a decir esto? porque la república ilustrada se demora en reconstruir la monarquía ilustrada 50 años o más o sea esto uno lo ve en la arquitectura nunca se construye nada como lo que se había construido hasta 1810 hasta 1870 la universidad de Chile es lo más grande que se construye desde buena manera entonces en ese en ese momento en ese intervalo en la la ¿qué me preguntabas tú? la revolución de 1870 no, no espérate es la primera vez el 59 en que el ejército apoya a al gobierno en todos los demás se divide el ejército o sea el 51 se dividió y y antes no había habido porque porque en la época de Portales eran ya motines pero esas dos revoluciones tienen el último triunfo de Portales diría en el 59 cuando todo el ejército respalda al presidente por primera vez en la historia del independiente nunca se había visto a Portales lo mataron por eso claro o sea el el gran el gran fracaso de Portales podríamos decir es someter a los militares al gobierno pero él por lo menos consiguió que nunca fuera derribado un gobierno pero la primera por eso el 59 es bien importante en ese sentido te fijas tú pero no hay que mirar si el vendemiria siguió habiendo por supuesto sigue habiendo mucho con nato y qué sé yo pero lo interesante fue que el gobierno triunfó siempre eso fue esa es la obra contra los revoltosos qué sé yo y la el 91 uno diría que no es un conflicto entre el gobierno no 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 es una zona es una zona azonada de los partidos contra el gobierno pero el gobierno está representado por Balmacea yo no soy ni balmacea ni no balmacea ni portales ni nada digo las cosas como son qué pasa que Balmacea fue respaldado por el ejército y no se puede uno explicar cómo los partidos lograron montar con la marina un ejército que ganó al ejército de línea entonces fue derrotado el ejército la judicatura toda siguió prácticamente toda siguió a a a a a y la lo empleado de la administración también entonces esto no se dice el 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 ejército fue diezmado después de eso por los partidos el la judicatura diezmada los mejores todo el jueves para afuera y y revertido entre ellos naturalmente y la y la administración diezmada todo empleado que todo empleado de mediana categoría que que sirvió diplomático lo que fuera bajo para afuera claro eso fue es un triunfo de los partidos pero un triunfo realmente la peor el peor desastre que ha habido en Chile el triunfo de los partidos la oligarquía en ese tiempo por eso eso circula así vamos a tener que concluir esta conversación con el profesor Bernardino Bravo Lira académico de número de la Academia Chilena de Historia y bueno quedaron muchos temas abiertos que tal vez podamos retomar en alguna ocasión próxima el Instituto de Chile presentó Diálogos un programa conducido por Fernando Lolas Stepken académico de la lengua en la radio que piensa Diálogos un programa para la promoción del cultivo progreso y difusión de las letras las ciencias y las bellas artes Chilena de Historia Gracias.